¿Qué es la garantía presupuestaria? No existe una garantía de que esos recursos públicos se mantengan a lo largo del tiempo, lo que obliga a reducir las expectativas en la realización de proyectos estratégicos y merma la independencia del organismo. A cuatro años de la aplicación de la ley de transparencia, todavía se carecen de criterios y reglas mínimas para la gestión gubernamental, de la información que se genera y almacena al interior de las organizaciones públicas. Este último aspecto se relaciona con la falta de respaldo a la que se enfrentan muchas unidades de transparencia e información, pues dentro de las organizaciones existen resistencias hacia la transparencia y el acceso a la información pública. Finalmente, todas estas áreas de oportunidad florecen cómodamente en contextos de graves y acentuadas asimetrías entre las capacidades organizacionales de las dependencias públicas. El esfuerzo que se realiza en muchos de estos contextos a veces contrasta con los resultados que se tienen. Gracias. 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 Gracias.